¡Muchas gracias! 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 Saquerín está respondiendo, está tirando golpes ya Está soltando sus manos Estamos apenas en el segundo salto Se va a salir a la campana otra vez Y esto es lo que le traigo de mi porta, porque todo el mundo va a ir y que nadie se quede sentado con él, será muy tomado y todo como abuelo es potente. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. Y esto es lo que le traigo de mi porta. ¡Gracias!